¡Que nadie se mueva! ¡Tú, aparta! Un cuarto de hora, señores. Si todo el mundo hace lo que yo diga, si nadie va de puto héroe, llegamos todos a comer el postre a casa, ¿estamos? Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo. Y mi hija Alba es lo que más quiero de este mundo. Tiene que ser mañana. Sí o sí.